Y a esta hora revisamos otras informaciones. Irán despide a Ebrahim Elayzi. Más de 50 delegaciones internacionales acompañan la ceremonia fúnebre del presidente iraní, lamentablemente fallecido en un accidente aéreo junto al canciller y otros funcionarios. Por otra parte, millones de personas han asistido a la oración fúnebre por Ebrahim Elayzi. Uno de los presidentes iraníes que más arraigo popular ha tenido. Además, un funcionario que hizo una brillante carrera en la política iraní y que destacaba en su gestión por su apoyo a la idea del mundo multipolar y la participación de Irán en la construcción de esa visión del mundo. Seguimos conversando sobre la actualidad en nuestro país La Asamblea Nacional también avanzó en la segunda discusión de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, las organizaciones no gubernamentales. De este tema vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Se trata del diputado Julio García Serpa, quien es abogado, es parlamentario para el Estado Tachera, primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior y también miembro de la Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial. Es secretario nacional del Movimiento Futuro y es novio de la madrina. Entiendo que también le gusta cuidar mascotas y hace tortas. ¿Qué más me faltó decir? Bueno, yo creo que es su papá de dos muchachos. Papá de Miranda, ¿no? Y bueno, ha sido aficionado al running. Bueno, Julio, fíjate, quisiera comenzar el comentario sobre la discusión de esta ley con un comentario que hizo el doctor y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Ali Daniels, además coordinador de una ONG. En una entrevista que le dio a nuestro compañero Eduardo Rodríguez, está reseñada en la página web de Unión Radio hasta ahora, dice que las ONG desaparecerán si se aprueba la ley. Y voy a leer textualmente lo que dice la nota de prensa respecto a esta entrevista. O sea, las ONG tocan o han tocado a algún venezolano para mí por no entregar un trámite a tiempo, pueden poner multas de hasta 5 mil dólares. Eso significa que si no se paga la multa, el 100% de ellas cerrarán. Yo quisiera comenzar por tu comentario. ¿Esto es cierto? ¿Esto es lo que está planteando esta ley? Bueno, fíjate, yo creo que ahí la preocupación. Las ONG no existen en nuestro ordenamiento jurídico como tal. Bueno, esas figuras jurídicas no existen. Lo que existen son las asociaciones civiles sin fines de lucro. Y fundaciones, por ejemplo. Y fundaciones, exacto, que son organizaciones que no tienen fines de lucro, que están previstas en nuestro Código Civil. Algunas de ellas, unas muy pocas, son estas que están preocupadas. Un club deportivo, por ejemplo, una asociación civil sin fines de lucro, una escuela deportiva de natación, de fútbol, una fundación para la promoción de la cultura en las comunidades, es una asociación civil sin fines de lucro. Entra en este rango, esta categoría. El problema real aquí, Esterson, ¿y por qué viene esto? Porque hay una cantidad de algunas, estas que se llaman ONG, que tienen personalidad jurídica, algunas, otras ni siquiera tienen personalidad jurídica. ¿Qué significa eso? Que no existen en nuestro ordenamiento jurídico, no están registradas ante el Farenque, que es el organismo que registra estas figuras jurídicas. Y, bueno, pero son una página web, una gorra, un chalequito, y reciben una cantidad de millones de dólares impresionantes, la mayoría de ellos provenientes de la USAID, y que la bajan a través de diferentes organismos, entre ellos, debemos decir, algunos organismos de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Venezuela es un país asediado en este momento. Esto es un hecho público, notorio y comunicacional, por la principal potencia militar que es el gobierno de los Estados Unidos. Hay organismos que están recibiendo millones de dólares de ese gobierno para, abro comillas, financiar proyectos de participación comunitaria o proyectos que sirvan al desarrollo de la democracia y mecanismos de participación, todo esto en comillas, y que en definitiva nadie rinde cuenta de eso. Nadie, o sea, hoy, por ejemplo, yo como ciudadano... Bueno, pero este señor en esta entrevista insiste en que, por ejemplo, las órdenes que reciben financiamiento de Naciones Unidas le rinden cuenta a Naciones Unidas. A Naciones Unidas, bueno, a ellos, pero al Estado venezolano le rinden cuenta de qué sucede con esos millones de dólares que reciben, porque nosotros no estamos hablando de montos en bolívares ni minucias, son temas, montos en millones de dólares, y eso consta. Entonces, ellos hoy no le rinden cuentas al Estado. O sea, la única... Si tú eres un ciudadano común, como tú o como yo, nosotros rendimos cuenta ante el CENIAD de nuestros ingresos, y, bueno, si tenemos que pagar impuestos, se paga ante el CENIAD, como personas naturales. Las personas jurídicas lo hacen también ante el CENIAD. Los funcionarios públicos lo hacemos ante la Contraloría General de la República. ¿Quiénes rinden cuentas? Las organizistas ONG. A nadie. Ellos reciben dinero, lo gastan, o lo distribuyen, o lo reparten, no se saben qué, y a nadie le rinden cuentas. Esto es un hecho muy delicado, porque se ha demostrado cómo estas organizaciones, por ejemplo, han servido para la legitimación de capital, el lavado de dinero. Y se ha convertido... Yo soy de la frontera, yo soy del Estado Táxira. Te puedo hablar de un montón de gente que uno conoce allá, porque, en definitiva, el Táxira, el Sagritorio, es una ciudad pequeña. Y, bueno, dice un refrán que pueblo pequeño, infierno grande, pero lo cierto es que en los pueblos nos conocemos todos. Nos conocemos todos. Y es muy difícil ocultar las actividades que se hacen, ¿no? Es una gente que no trabaja, que lo que dicen, no estamos luchando por la democracia, en hacer unos informes. Además, se dedican a hacer informes para torpedear, para vilipendiar a las instituciones del Estado venezolano, o para hablar de cualquier tontería que se les ocurra, que no tienen ningún fundamento científico, y, bueno, y por eso les dan millones de dólares. Después van allá a Ginebra y llevan eso, y acusan al Estado venezolano, acusan a las instituciones de violadores de derechos humanos. Es un gran negocio que se ha creado. Y, ojo, muchas de estas cosas nos las ha planteado la misma gente de la oposición, hasta la propia fracción que está en la Asamblea Nacional, y otros que no están ahí nos han planteado, mira, esto se ha convertido en un gran negocio del cual se ha lucrado mucha gente. Hay que decir algo, Julio, y discúlpame que te interrumpa un momento, pero además de recordarle a quienes nos están escuchando, que conversamos con el diputado Julio García Serpa, quería hacer algunos elementos de precisión. Primero, las organizaciones no gubernamentales definidas así existen desde hace décadas en Venezuela. Ciertamente yo creo que es la primera vez que se intenta poner una regulación, un marco de regulatorio, como para todas las instituciones que existen en el país. Es decir, no puede ser que una organización, porque se defina no gubernamental, deba estar exenta de cualquier regulación, porque está haciendo vida pública en el país. O sea, cualquier empresa en este país que se registra debe establecer, tiene un marco regulatorio, tiene que dar cuentas, incluso por más privada que sea su actividad. Pero además quisiera ahí comentar que en el caso de la formulación de proyectos, y lo digo con la experiencia de haber sido activista de derechos humanos, de haber estado vinculada a varias organizaciones no gubernamentales que recibían financiamiento internacional en algún momento, y en ese mundo también todo el mundo se conoce, o todos nos conocemos, mejor dicho. Entonces, en la formulación de proyectos, la inmensa mayoría de los recursos se destina a actividades, digamos, subalternas al objetivo de una ONG. Usted va a educar en derechos humanos, y entonces el financiamiento del material, el transporte, los viáticos, los honorarios, la capacitación es más que lo que se destina finalmente al objetivo educativo que se está estableciendo. La logística que implica todo ello, al final el acto principal de la educación queda como un acto marginal, y toda la logística se convierte en una de negociosos. Tú lo sabes, Esther, yo lo sé también, y quienes la están escuchando deben saberlo. Entonces lo que se está pidiendo es transparencia, que haya rendición de cuentas, que digan quién envía ese dinero y en qué se va a emplear, y además lo demuestren. Mira, me enviaron la USAID, me va a enviar un millón de dólares. Bueno, tú lo vas a usar, ¿se lo vas a dar a María Corina Machado? ¿Se lo vas a dar a algún partido político para que haga campaña? Porque en eso también nos hemos dado cuenta. Es un mecanismo de financiamiento de partidos políticos, de actores políticos, son formas que han buscado los Estados Unidos para enviar recursos para acá, que en definitiva de esto se ha demostrado ampliamente que, por ejemplo, financian actividades en contra de las instituciones y actividades terroristas. Te voy a hablar de otro caso. Hay una asociación civil, una ONG que se llama, está ya hasta esto llamada ONG, que se llama Cumbite. Esta ONG es de personas asociadas a lo que era anteriormente el Partido Voluntad Popular. Esta hoy, hoy que estamos aquí, y esto te lo estoy diciendo con un informe de la Fundación Simón Bolívar. La Fundación Simón Bolívar fue una fundación creada por el Comandante Chávez para la atención de enfermedades catastróficas y de operaciones de alto costo dependientes de circo, cuando dividían desde el circo. Así es. Hoy esta empresa está siendo manejada ilegalmente por actores de voluntad popular en Estados Unidos. Ellos cambiaron el objeto de esta fundación, ya no aplican tratamientos de alto costo para niños y niñas venezolanas, sino ahora financian actividades políticas. Entre esas, por ejemplo, hoy por los mismos informes de la Fundación Simón Bolívar dice que recibe dinero hoy aquí en Venezuela. Entonces, lo que se está proponiendo, ¿van a eliminarse, van a acabar las organizaciones no gubernamentales o las asociaciones civiles sin fines de lucro? No. Lo que tienen es que van a tener un régimen de supervisión especial que requerirá que presenten sus libros, que hablen de dónde proviene su financiamiento, algo mucho más riguroso que tiene que ver con la rendición de cuentas. ¿Esto es algo sui generis, que se queda por fibra desde el mundo? No. Los Estados Unidos tienen una ley, por ejemplo, la ley FARA, que declara que toda persona que provenga o que tenga financiamiento de algún agente extranjero debe registrarte. Y así, por ejemplo, RT, Russia Today, que es el canal, hoy se considera un agente extranjero y tiene un régimen de supervisión especial en los Estados Unidos, por ejemplo. En Europa también se hace, esto es una decisión soberana, los Estados de vigilar, de controlar, de supervisar quiénes, qué instituciones reciben dinero, además, y más aún, más preocupante aún, de potencias que son hostiles contra el país. Quienes no ten en estas categorías, quienes no reciban financiamiento de potencias hostiles contra Venezuela, quienes son de fundaciones, jóvenes, por ejemplo, que atienden a los casos de cáncer de mama, por ejemplo, o de niños con trastorno del aspecto autista, no tienen por qué preocuparse, eso no va a desaparecer, no les va a pasar nada. A lo que se preocupan son 70 u 80 de estas llamadas jóvenes, repito, que no, algunas ni siquiera tienen personalidad jurídica, se preocupan porque se les va a acabar o van a tener que hacer mucho mejor las cosas que como las vienen haciendo el gran negocio que tienen el día de hoy. Entonces, esto es una decisión que se ha venido, se ha venido consultando, debatiendo, nosotros hicimos una consulta pública en la cual estuvieron la mayoría de estas ONG en la cual estamos hablando, las que están muy preocupadas fueron a la Asamblea Nacional y dieron sus opiniones, algunas se tomaron en cuenta, otras, bueno, de la amplitud que hicimos, porque además la consulta no se hizo solo en la Asamblea, sino se hizo en todo el país, recibimos propuestas. Esto es una decisión soberana del Estado venezolano, nosotros estamos en un régimen excepcional, realmente hemos sido declarados por la principal potencia de este planeta como una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional y, bueno, se han hecho intentos de invasión, intentos de magnicidio, se han financiado actos terroristas en nuestro país y es un control que se pone. Para que hoy se ponga orden sobre eso era algo que más bien había tardado después del... Ciertamente, de hecho, no es la primera vez que se propone que haya una regulación de las organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, que haya una supervisión y una transparencia en el financiamiento internacional que reciben organizaciones venezolanas de todo tipo. Yo recuerdo, yo fui partícipe con el movimiento periodismo necesario de la denuncia ante la fiscalía de un grupo de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción de la libertad de expresión y lo pongo entre comillas, que terminaron siendo empresas de comunicación financiadas por dinero internacional y eso consta ante el Ministerio Público, por ejemplo. Mira, hoy, por ejemplo, nosotros, y ese es el más claro, quienes estén ajustados a la ley no tienen ningún problema. Es más, la propia ley plantea que todos los gastos que se generen producto de la actualización de estos documentos van a ser exonerados, no van a tener el cobro de arancel. O sea, no, ni siquiera es un planteamiento que hemos hecho para que no se afecte la vida normal de quienes llevan esta tarea. o están en estadio. Simplemente, yo creo que hay un tema aquí que les preocupa mucho porque luego de iniciar las sanciones en 2015, las agresiones contra Venezuela por parte de los Estados Unidos han proliferado la presencia de organismos transnacionales, de estas ONG transnacionales en Venezuela, han proliferado el financiamiento hasta con métodos de cooperación con el propio Estado venezolano que se han dado estas especies de ayuda humanitaria o de espacios en los cuales se reciben aportes para la población en general. Se han hecho alianzas y se han firmado tratados de cooperación con estas organizaciones no gubernamentales transnacionales, pero ha proliferado una cantidad de gente que es lo que está haciendo el negocio, lo que tú dices. Esta gente que viene de afuera, que traen, viven, bueno, como en unos palacetes aquí a la parte de la vila en Caracas, en Altamira, en los Palos Grandes, la mayoría de los recursos que se envían para eso se quedan en la logística y en los sueldos de estos funcionarios y lo que llega, lo que, eso lo puedo decir yo personalmente porque lo he visto, lo puedo decir, lo que llega al final a la población, a la atención a la población es una minucia y bueno, como tú bien lo planteas así sucede. Entonces, bueno, esto creo que les va a servir hasta a estos propios organismos internacionales. Yo ya tuve una entrevista con Carlos Pro y me decía, bueno, hablamos de esta ley y me decía, él mismo lo dijo, la plata, que le han enviado esa plata como que se ha perdido y le dijeron, sí, han perdido esos reales porque se los han terminado, la mayoría de ellos han terminado en los bolsillos de mucha de esta gente que ha aprovechado. que va a clarificar el objetivo además de muchas de estas que se dicen organizaciones no gubernamentales pero que en realidad son otras cosas, son organizaciones con fines políticos que tienen otra característica y otra naturaleza o empresas y bueno, quien quiera tener una organización política que la tenga, quien quiera tener una empresa que la tenga, esa es parte de la libertad de asociación que hay en el país pero si tú vas a tener una organización no gubernamental no engañes ni al Estado ni a la gente. Exacto, entonces bueno, son controles, la ley se aprobó ayer el primer capítulo, probablemente en las próximas sesiones estaremos avanzando pero son controles, siempre esto va a generar polémica pero bueno, hay diferentes países en Nicaragua existe, en Colombia existe, en El Salvador por cierto, Bukele a quienes le rinden culto a Bukele también aprobó una ley de agentes extranjeros y en Europa lo están haciendo, hay un serio control sobre cualquier persona natural jurídica que reciba dinero del Estado de la Federación Rusa, entonces bueno, son decisiones soberanas y aquí no se le está violentando el derecho a nadie, se le está dando mayor certeza y seguridad jurídica a quienes hacen bien su trabajo y bueno, quienes no van a tener que ajustarse a la ley. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado Julio y siempre bienvenido. Gracias Esther, un abrazo, que estén muy bien, saludos a todos. Era Julio García Serpa, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, es el primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior así como miembro de la Comisión Especial para la reforma del Poder Judicial venezolano, la transformación judicial. Lamentablemente hoy no nos dio tiempo de dedicarle espacio a ese tema que es un tema también en el cual hemos hecho seguimiento. Gracias.